para agregar hilo a nuestro tejido vamos a hacer lo siguiente pasamos la aguja acá por la cuarta délica yo coge aproximadamente un metro de hilo dejamos acá un poco de ventaja nos devolvemos acá a la tercera délica bajamos por dentro de la segunda délica y nos devolvemos nuevamente a la primera délica acá voy a coger los dos hilos para apretar bien que queden bien apretaditos este primero lo apretó más dejo acá un poco de hilo para sellarlo con nuestro encendedor con mucho cuidado y así ya dejamos en dirección nuestro hilo para continuar con la siguiente fila y